Seguimos con Tres Fontanes. Lo último había sido ya el mensaje prácticamente completo con algunas cosas que antes no estaban. Y ya el 15 de agosto de 1958, al mensaje escrito por Bruno en el 47 agregaba lo siguiente. Habrá un fortísimo terremoto que sacudirá todo el globo terrestre. Es una conmoción. Os advierto maternalmente, no vayáis por ahí. No vayáis a dormir si estáis en pecado mortal. No acostarse en pecado mortal. Sino que confesaos y arrepentíos de haberlo cometido. Y no lo hagáis más. No pequéis, hijitos míos. No pequéis. Porque en un instante seréis llamados al juicio. Y el juicio de Dios es infalible. Si, hijos míos, el sol se oscurecerá. Las estrellas caerán. Pero no lo entendáis solo materialmente. Está la parte interpretativa espiritual. Y serán los soles de los soberbios y las estrellas de los orgullosos que caerán como cayó Satanás. Y el cielo convalida la aparición y sus mensajes y veremos por qué. En lugar de las apariciones, se han dado noticias de muchas conversiones. Conversiones prodigiosas. Con retorno a la vida sacramental. Todas, claro, si no, no serían conversiones. Curaciones. Como también lo demuestran los muchos exvotos. Que todos pueden ver. Que si uno va a Tres Fontanes, detrás de la gruta, se ven. La tierra de la gruta también es muy apreciada. Es muy solicitada. Porque, recordáis, había prometido la Santísima Virgen, con esta tierra de pecado haré milagros poderosos para la conversión de los incrédulos, había dicho. Muchas curaciones, incluso milagrosas, se tuvieron en contacto con ella. De todo modo, esto no solo es, digamos, constatable así, como decía, por los exvotos, sino que se publicó un libro llamado La grota de Letré Fontanes, donde las curaciones más importantes, más relevantes, están expuestas al examen crítico de la ciencia. Con un estudio médico riguroso de casos individuales. Y el autor es Alberto Aliné, médico, un antiguo miembro del Biro Medical de Constatación de Lourdes. Lo que constatan es que es muy riguroso en Lourdes los milagros. Fijémonos que en tantos, tantos milagros hubo y solamente hay reconocidos un poco más de 60. Pero ha habido muchos más. El prefacio es de del profesor Nicola Pende. Bueno, al comienzo del volumen dice el autor, muchas personas me preguntan, ya sea verbalmente o por carta, si realmente hay curaciones milagrosas en la gruta de Letré Fontanes con la tierra. Después de cuatro años de serenas observaciones y rigurosos controles, puedo afirmar que han tenido lugar muchas curaciones milagrosas, curaciones que han asombrado todos los médicos, curaciones que superan lo conocido por la ciencia. El 12 de abril seguimos con las constataciones, como el cielo convalida las apariciones. El 12 de abril de 1980 que se cumplen cuando se cumplen exactamente 33 años de la primera aparición, había más de 3.000 personas que se habían reunido cerca de la gruta y todas presenciaron un prodigio solar. Pero esto ya lo había anticipado la Santísima Virgen a Bruno, se lo había dicho hacia el fin del 79. Decía, para ese día haré un gran portento en el sol para llamar a los incrédulos a la fe viva. En la tarde del 12 de abril de 1980, Cornacchiola lo vemos que está guiando el rosario, intercalando meditaciones y cuando está dando su testimonio sobre lo que allí ocurrió en el 47, el sol ilumina el rostro y él relata, lo veo que está encima de los árboles, brillante y majestuoso como nunca. Después de aproximadamente una hora y 20 minutos, noto que no se había movido, siempre estaba allí, sobre la parte superior de los árboles, frente a mí. A continuación, se vuelve más acalorada, digamos, la descripción. Dice, veo que el sol se desdobla, permaneciendo fijo en su lugar el que había visto al principio. El otro sol va sobre la gruta y la ilumina toda, en dirección a la cruz, también está toda iluminada, sin electricidad, y veo que el sol comienza a girar como un carrusel, avanzando y retrocediendo. Estaba vivo, denso, parecía agua hirviendo, como un horno que funde el acero. Su luz era talmente fuerte que me recuerda la luz que vi dentro de la cueva cuando la Virgen de la Revelación apareció por vez primera sobre una gran piedra de toba. Veía con distinción los tres colores que emanaban del sol, verde por fuera, rosa por dentro y en el centro blanco. Todo giraba vertiginosamente. Permanezco en silencioso recogimiento. Luego veo que el sol desde arriba de la parte superior de los árboles se une al otro sol que está sobre la gruta. Y atención, a eso de las cinco de la tarde comienza la misa. Al Padre Nuestro, es decir, después de la consagración, la misa es momentáneamente interrumpida por una media hora, digamos, hasta las seis y veinte más o menos. Y todos pueden asistir a la réplica del milagro del sol en Fátima. Aquel milagro del 13 de octubre de 1917. Es decir, que habían pasado además, bueno, bastantes años porque eran 33, 73 años. El informe oficial enviado por el franciscano Alfonso Zincarini al Ministro General de la Orden, al Padre Vital de Montmarco, contiene un resumen de los testimonios escritos recogidos en los días posteriores al prodigio. Y dice, el astro parecía moverse unos pocos metros en el cielo hacia la cueva y acercarse a la tierra. Se lo podía ver con absoluta tranquilidad como una bola de fuego rotando sobre sí misma, girando sin fastidio para los ojos. Con un aspecto más grande de lo normal, mostró dentro de su corona iricente en diferentes colores mayormente verde, roce y negro como un magma incandescente que se mueve rápidamente y tiende a formar diferentes figuras identificadas de diversas maneras por los testigos. unos vieron unos vieron una cruz otros una M un corazón rodeado de estrellas o sangre que gotea el monograma de Cristo JHS o IHS dos manos juntas la sagrada familia también la virgen de la revelación. algunos algunos incluso afirman haber visto desaparecer la corona solar y recomponerse en tres círculos de varios colores otros han notado que a pesar del obstáculo de los numerosos árboles el sol saltaba hasta sus ojos e iluminaba con una luz cálida y vívida casi un fuego a la capilla del convento quizás dicho sea de paso escuchen una campana es la campana del convento donde estoy a la capilla del convento donde se guarda la eucaristía las hojas de los árboles los rostros y la ropa de la gente todo eso estaba iluminado el fenómeno se repitió incluso en los años siguientes coincidiendo con los aniversarios de las apariciones y ahora algo sobre el lugar de las apariciones que también es importante y que nada de esto es casual todo es providencial según una antigua tradición referida a los primeros siglos del cristianismo y confirmada además por documentos históricos de gran valor el martirio del apóstol Pablo que ocurrió en el año 67 de nuestra era y que fue por orden del emperador Nerón se habría consumado en el lugar llamado Acue Salvie precisamente donde hoy se encuentra la abadía cisterciense de Tres Fontanes la decapitación del apóstol siempre según la tradición tuvo lugar bajo un pino cerca de donde se colocó una piedra conmemorativa de mármol que ahora se puede ver en un rincón de la iglesia se dice que la cabeza del apóstol cortada de un golpe de espada de un solo golpe rebotó tres veces en el suelo y que un manantial de agua habría brotado a cada asalto por eso llama Tres Fontanes Tres Fuentes resulta inmediato asociar lo acontecido al inicio del cristianismo con la aparición de la Santísima Virgen ahí y con la fulgorante conversión de Bruno porque es muy significativo que a las palabras del Señor a Saulo de Tarso cuando se le aparece el camino a Damasco se correspondan las de la aparición de la Santísima Virgen que le dirige a este fanático Bruno en la cueva de Tres Fontanes es así nuestro Señor en medio aparece en medio una gran luz le dice a Saulo yo soy aquel a quien tú persigues en Tres Fontanes la Virgen le dice al vidente cubriéndolo con su luz tú me persigues ahora basta y lo invita a entrar en la verdadera iglesia que la reina celestial llama Santo Rebaño Corte Celestial en la Tierra pero además luego de la aparición como ocurrió con el apóstol de los gentiles también la de Bruno Cornacchiola fue una conversión fulminante por la que también mucho tuvo que sufrir y además como émulo de Pablo de Tarso de aquel encuentro celestial surgió en este evidente romano un gran amor por la iglesia una denodada obra evangelizadora y ahora algunas conclusiones y consecuencias nos debería ante todo provocar gran admiración y profundo agradecimiento al Señor saber cómo Dios se obliga a sus promesas aunque después el que la cumpla la haga imperfectamente digamos y tal el caso de Bruno Cornacchiola cuando muy lejos de Dios y sólo para complazar a su mujer es decir sin total convicción aceptó cumplir con la devoción de los nueve primeros viernes dedicados al sagrado corazón de Jesús porque según lo reveló la santísima virgen os acordáis en la primera aparición de allí partió todo de allí partió para él la salvación la virgen había dicho el juramento de Dios permanece y es inmutable los nueve viernes del sagrado corazón que hiciste amorosamente empujado por tu fiel esposa antes de entrar en el camino a la mentira te han salvado y la promesa en cuestión se remonta al 16 de junio de 1685 cuando el Señor le dice a Santa Margarita María Lacocq la vidente la apóstol del sagrado corazón en parélemonial yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final no morirán en desgracia mía ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento bueno para Bruno la gracia de la penitencia final se le alargó y se hizo manifiesta ese primer día de la aparición en el 47 pero se va a extender durante 54 años hasta que muere en el 2001 y que día muere el día del sagrado corazón al que tenga ojos que vea a lo largo de su verdadera vida en la fe Cornacchiola recibió no solo una gran gracia sino gracia sobre gracia y él la supo corresponder a esa gracia por eso aparte de los mensajes explícitos de la santísima virgen de la revelación están los otros implícitos como este como este de la inconmensurable misericordia de Dios que va más allá de nuestras imperfecciones de nuestras dudas de nuestra vida pecaminosa y todo esto debería aumentar nuestro agradecimiento nuestro temor ayudar a nuestro santo temor que es el temor de no ofender a un Dios tan bueno y tan grande y a la vez tan cercano vamos a continuar con otro último será audio sobre tres fontanes alabado sea Jesucristo Ave María Purísima